Bienvenidos una vez más a Creactiva Tu Fe, yo soy Sara y el día de hoy les traigo una reseña de este libro que se llama Un viaje a través de la Biblia de Editorial Tyndale. Quédate a ver este video. Para comenzar, el autor de este libro o enciclopedia es Gilbert Beers y podemos ver su foto en la parte de atrás del libro que dice que ha dedicado toda su vida a estimular a los lectores para que se deleiten en las escrituras. El propósito de este libro, como podemos ver, es contarnos a través de pequeñas historias algunos de los relatos más importantes de la palabra de Dios o de la Biblia. Este libro tiene una pasta gruesa, como pueden ver, y la verdad es que se ve bastante bonito. Una vez que nosotros abrimos nuestro libro, vemos el título, el autor, que es de Editorial Tyndale, y posteriormente aquí vemos el índice de las historias o de los relatos divididos en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. Aquí vemos un prefacio en el cual se nos cuenta el propósito más a detalle de la creación de este libro. A grandes rasgos puedo decirles que este es un material para estudio bíblico o un manual bíblico que es muy diferente a todos los demás debido a que nos narra o aborda de la Biblia historia por historia con muchísimos materiales de fotografías, ilustraciones, tablas. Son 250 relatos bíblicos, como ya les mencionamos, dice que son los más importantes y que es muy útil para tenerlo pues en nuestra biblioteca porque enriquecerá la preparación ya sea de las clases del domingo, de nuestros sermones o inclusive de nuestros devocionales personales diarios. Y este libro comienza con esta hermosa imagen y ahí nos dice el título del Antiguo Testamento y aquí se puede ver que comenzamos con la creación o con el capítulo 1 de Génesis y vean qué bonitas imágenes. La hoja de este libro es gruesa y prácticamente se ve como si fuera de enciclopedia de muy buena calidad porque las imágenes, la definición de la impresión son bastante buenas. Aquí podemos ver que va por capítulo pero narrando historia por historia, es decir, no solamente se queda en un solo capítulo sino que te narra la historia completa, por ejemplo en este caso del arca de Noé. Y aquí podemos ver que no solamente te vuelve a narrar la historia bíblica sino que te complementa con algunos datos importantes acerca de comparaciones en cuanto al tamaño del arca, un contexto de lo que se estaba viviendo en los tiempos del diluvio, las aguas del diluvio, cuál fue la madera que se utilizó para el arca y algunas otras características especiales que se pueden deducir ya sea del tiempo en el que estaba viviendo Noé o que se mencionan en algunas otras partes de la Biblia. En cada historia también encontraremos muchos de los datos que la Biblia nos menciona y que realmente son importantes pero que en ocasiones nosotros decidimos pasar de largo y no les ponemos la atención debida. Encontraremos también algunas maquetas reconstruidas de lo que la Biblia nos está narrando porque no sé si les ha pasado pero en ocasiones nosotros nos imaginamos una cosa completamente diferente y este libro ya nos da la imagen real de lo que la Biblia nos describe. También veremos muchísimos mapas como en el caso de los viajes de Abraham que nos ilustrarán la realidad de lo que Abraham estuvo caminando, de los viajes que hizo, de las ciudades por donde pasó e inclusive también encontraremos algunos árboles genealógicos de algunas familias de la Biblia. En pocas palabras, este libro nos lleva a conocer el contexto real del tiempo en el cual se estaban escribiendo las escrituras. Esto nos llevará a comprender mucho mejor el por qué se escribió cada cosa en la Biblia y por qué hay algunas historias que a nosotros se nos hacen tan extrañas, algunas costumbres que no entendemos pero que en ese tiempo eran normales y se acostumbraban. Estas ilustraciones inclusive nos llevarán a disfrutar mucho más cuando leemos la palabra porque por ejemplo esta es una imagen de un pozo. Entonces cuando leemos la narración de cuando Jesús se encontró con la samaritana ya imaginaremos a Jesús sentado en esta parte de aquí, a las samaritanas llegando por un terreno similar a este. Entonces eso como que ayudará muchísimo en nuestra lectura. Aquí llegamos al Nuevo Testamento donde proseguimos con la misma forma del autor de colocarnos algunas ilustraciones del tiempo en el que se estaba viviendo la palabra de Dios y también muchísimos diagramas de algunas construcciones y mapas de los viajes que se hicieron de la forma inclusive en que envolvían a los bebés, un bebé arropado en pañales y también este tipo de información muy a detalle que obtenemos de diferentes partes de la Biblia pero que aquí se unen para complementar nuestro conocimiento de todo lo que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Aquí llegamos al final de este libro con las siete iglesias del libro de Apocalipsis y posteriormente vemos un índice en el cual podemos encontrar alfabéticamente los temas que hay en este hermoso libro. Si tienes pequeñitos o inclusive hasta para nosotros será de muchísima utilidad como ya les mencioné todos los beneficios que yo he visto cuando he comenzado a leer este libro tan lindo y si es de utilidad para ustedes les estaré dejando el link a este librito en la descripción del video. Nos vemos en el siguiente.